¿Qué ha habido un desplazamiento desde las teorías científicas y médicas a finales del siglo XIX y principios del XX? Que consideraban que la maternidad era algo instintivo, un instinto, algo biológico y que no tenía más consecuencias frente a un desplazamiento, sobre todo a partir de las teorías feministas de la segunda ola, que consideran que la maternidad está sometida a procesos de construcción cultural. Ese es un poco el desplazamiento y a partir de ahí, evidentemente, las nuevas teorías, sobre todo feministas, consideran que la maternidad es un asunto en el que interviene la cultura. Es una decisión cultural, no es algo instintivo. De alguna manera, esas propuestas teóricas que proceden de teorías feministas y de autoras feministas, hacen que hoy por hoy, en el siglo XXI, la maternidad deje de considerarse como algo, como un asunto absolutamente biologicista y se considere como un asunto que tiene que ver con el deseo de cada mujer. Bueno, yo creo que precisamente con todos estos postulados feministas que también en España son sobre todo leídos en el mundo académico y divulgados por el movimiento feminista, por autoras feministas, por académicas, etcétera, hoy en día la consideración de la maternidad es un asunto que de alguna manera incumbe el deseo de cada mujer. Es decir, la mujer no se siente presionada, como antes, a tener hijos o, bueno, si decide en algún momento de su vida no tenerlos, bueno, pues está igualmente considerada. Es decir, no hay esa presión social, como sí existía antes. Bueno, pues barreras sociales, sobre todo falta de ayudas de todo tipo, sociales educativas para criar a su hijo, a nivel de estado de bienestar y, por supuesto, de tipo laboral. No todas las mujeres tienen una situación laboral que les permita decidir libremente tener un hijo. Es un coste económico muy alto tener hijos. Entonces, evidentemente, no todas las mujeres cuentan con esa capacidad tanto social como económica. Y por otra parte, también, si hablamos de España, el Estado no invierte lo suficiente en políticas de ayuda natalistas a los hijos. Entonces, tienen que, sobre todo, depender de la familia. Aquellas mujeres que tienen cerca la familia o tienen posibilidad de llevarla a la guardería o contratar a alguien para que les ayude durante unas horas o durante el tiempo que ellas disponen para trabajar. Yo creo que ahora esa presión, por decirlo así, más que en juicio, ya no existe. Yo creo que por hoy las mujeres deciden libremente y sopesan su situación si van a tener hijos o no van a tener hijos. Entonces, yo creo que ya no es un estigma, como te estoy hablando de mediados del siglo XX en España, cuando todavía vivíamos en el franquismo, que evidentemente era algo natural. La mujer, una de sus funciones era la reproducción. Y si se rechazaba por X motivos ese papel, pues había un estigma sobre ella. Pero ahora esa presión ya no la tienen y la mujer tiene capacidad para decidir si quiere o no tener hijos. Bueno, yo creo que un poco seguiremos como ahora. Si las mujeres no tienen una situación laboral que les permita tener un empleo fijo, un empleo bien remunerado, de alguna manera se resentirá esta política natalista. Y por otra parte, si el Estado no invierte en todos estos asuntos, en educación, en guardería, en cuidados, pues evidentemente las mujeres se lo plantearán. Porque ahora encima, como sabes, está habiendo sobre todo muchas mujeres que deciden a una edad cada vez más elevada tener hijos. Porque cuando tiene una edad relativamente joven, 30 años, bueno, pues no está capacitada, no tiene todos esos recursos ni sociales ni económicos para hacer frente a una maternidad. Bueno, pues ya tenemos listo que ustedes se descanseñar. Gracias.